Y yo me comparo Y estoy en Latinoamérica Y me comparo con el primer mundo Y a lo mejor me siento del segundo o del tercer mundo Y yo me comparo Y estoy en Europa o en Norteamérica Y miro los otros mundos como si fueran mundos infradesarrollados y subdesarrollados Y sin embargo un día decido viajar Y voy por los caminos del mundo Y encuentro gente feliz Gente sonriente Gente maravillosamente desarrollada desde el punto de vista emocional Gente equilibrada en sus relaciones Equilibrada con la naturaleza Viviendo de una manera armónica Gente que aparentemente tiene mucho menos Menos conocimientos Menos dinero Menos posesiones Menos seguridad social Pero se tiene a sí misma Tiene su presente Tiene cada día Cada momento Cuando nos encontramos con esa gente Nos podemos preguntar ¿Y quiénes son los subdesarrollados? ¿Y quiénes son los de arriba? ¿O los de abajo? ¿O los de adelante? ¿O los de atrás? Y nos encontramos algo maravilloso El mundo interior El mundo de adentro El mundo del centro Aquel mundo En el que nosotros nos podemos relacionar de corazón De todo corazón De centro a centro Encontrando la maravillosa riqueza de la diversidad del ser humano Entonces se nos acaban los complejos Los de los avanzados O los de los atrasados Nos volvemos células de un solo cuerpo Nos volvemos unidades de un solo tejido maravilloso Que llamamos la humanidad Gracias por ver el video